La voluntad de Dios, así la he vivido también el trabajo de los ajedrecistas. Hemos venido trabajando ya hace más de tres meses y yo creo que el resultado se vio hoy. Hoy fue el último día del torneo y fuimos campeones. Bueno, comentando vos por tu experiencia, ¿cómo viste este torneo, Jairo? Bueno, este torneo es por el tipo donde se reúnen a cuatro personas no vivientes y desde ahí se van haciendo unas eliminatorias, según la convocatoria lo dice la convocatoria y luego pasamos a la final. Primero es un proceso para llegar al final. Hoy era el último día y se jugaron tres partidas y gracias a Dios mi equipo por todos los puntos para ser campeón. Este es un torneo bastante difícil porque aquí no firme, solo una persona haga el trabajo. Aquí es por conjunto. De nada firme, solo uno trabaja y los demás no. Aquí los cuatro tableros hicimos nuestro trabajo. Dale pues, entonces felicidades Jairo. ¿Y tu equipo, solo decime quiénes lo conformaron? Bueno, mi equipo fue un muchacho nuevo, él se llama Smerlin Menrosa, LXL, Nelson Cuadras, uno tablero, el tercer tablero Carlos Loaizia y mi persona estaba como cuatro tableros. Bueno, también estuviste entre los mejores tableros. Sí, tuvimos entre los mejores tableros, mi equipo tuvo dos medallas de oro y dos medallas de plata y yo creo que se hizo el trabajo verdaderamente. A nivel individual, los muchachos tuvieron dos platas y dos oro tuvimos. A nivel colectivo, el equipo de nosotros fue campeón. Dale pues, felicidades pues Jairo por este gran trabajo, extenso, ¿verdad? Pero valió la pena. Sí, claro que sí, también a todas las personas que me apoyan. Yo no estoy solo, a mi mamá y mi papá siempre están animándome y yo creo que es un gran empuje que ellos hacen por mí y la voluntad y el deseo del Señor también me ha permitido a mí lograr los objetivos que uno se plantea. Dale pues. Gracias, gracias.